Colombia te adoro tanto, tu nombre tiene un encanto De Bogotá hasta Palenque, me fui con toda la gente Colombia es tierra tan bella, la madre naturaleza Te di una forma de ser, Colombia es mi favorite place Colombia te quiero tanto, y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto, y siga bendiciendo tu encanto Y es que te conmigo yo te quiero tanto, y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto, y siga bendiciendo tu encanto En gato, en gato, en gato, en gato